Vamos a analizar Vamos a analizar un poquito el tema del proceso de elección a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Decidí hacer este análisis por la situación coyuntural nacional que se está dando en cuanto al proceso de elección a la Fiscal o Fiscal General del Ministerio Público. Fíjense ustedes que cada cuatro años debe de que el Presidente de la República, a través de una nómina de seis candidatos elegibles por la Comisión de Postulación, decide quién va a ser el jefe del Ministerio Público en los próximos cuatro años. Pues llama poderosamente la atención lo que se está dando. Resulta que para estar incluido entre los seis candidatos, valga la redundancia, los candidatos necesitaban ocho votos de quince. Y de esa cuenta, la Fiscal General actual, Consuelo Porras, únicamente obtenía siete. Siete, siete, siete y estaba bien marcado que decanos de las universidades que tienen facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales votaban en contra. Bueno, llama poderosamente la atención que la San Carlos, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, siempre votó a favor. Y ustedes pueden hacer el análisis y las investigaciones respectivas para determinar quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Bueno, primero, déjenme decirles que las comisiones de postulación que le dan, digamos, la ponderación o califican a los candidatos, ¿quiénes las integran? Bueno, las integran los doce decanos de las doce universidades del país que tienen facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia o presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios. Ellos integran la comisión de postulación, sesionan, hacen un análisis de todos los expedientes de los candidatos y una vez han encontrado los seis candidatos más congruentes con ese proceso, los remiten al presidente de la República de Guatemala, quien tiene la facultad de designar al próximo fiscal general del Ministerio Público y jefe del Ministerio Público o jefa del Ministerio Público. Ok, ¿qué pasa con el actual proceso? El diecisiete de mayo debe de ser, digamos, nombrado a plazo máximo el nuevo fiscal general del Ministerio Público y el dieciocho de mayo tomar posesión. Pues resulta bastante irónico, y ustedes hagan el análisis correspondiente, que la señora fiscal general del Ministerio Público no obtenía los ocho votos necesarios, solo tenía siete. De esa cuenta, dos abogados interponen un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y ¿qué creen ustedes? Entonces, primero, los señores de las comisiones de postulación nunca se pusieron de acuerdo para encontrar a los seis candidatos, y dejaron el sexto candidato pendiente. Solamente tenían los cinco. De esa cuenta, dos abogados, Erick Castillo y otro de apellido Cate, interponen un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y esta Corte ordena a efecto que la comisión de postulación nombre a la veredad posible, por estar en riesgo el vencimiento del plazo constitucional, al sexto candidato. Y de esa cuenta, por los argumentos de los abogados en el amparo, ellos consideran erróneo e ilegal, así como arbitrario, el hecho de que la señora Fiscal General actual, Consuelo Porras, haya obtenido la calificación más alta y no la hayan incluido dentro de los seis. Bueno, ustedes hagan el análisis. ¿Cómo es posible que siete, vamos, ocho integrantes de la comisión de postulación no decían incluir a la señora Consuelo Porras dentro de los seis candidatos siempre votar en contra, pero sí votaron en las ponderaciones para que esta persona tuviera el puntaje más alto? Entonces, al interponer el amparo correspondiente, estos abogados, alegando en efecto que la misma comisión de postulación le da el punteo más alto a la señora Consuelo Porras, y cómo es posible que no la incluyan dentro de esa nómina de seis candidatos. Obviamente era bastante ilógico y cualquier persona con dos dedos de frente puede establecer. Y aquí a los decanos, pues si le dieron el puntaje más alto y ahora le dicen que no, perdóneme, esto parece un chiste y de mal gusto. Pero era obvio, pues, que con un amparo, la CC, pues le iba a dar la razón a la señora Consuelo Porras. Pues bien, yo acá les digo, solo dejo eso para que ustedes mediten y analicen. Yo no tengo nada en contra de nadie, en absoluto. Yo simplemente me veo como en la obligación, como abogado, de hacer este análisis exhaustivo, profundo y somero de un tema tan importante que se está dando en el país. A muchas personas no nos interesa qué es el fiscal general, qué es el jefe del Ministerio Público. Pues algunos no nos interesan. Pero vean, es importantísimo que nos inmiscuemos, que nos involucremos en todos los procesos jurídicos, democráticos e institucionales de nuestro país. Porque somos parte de, si tenemos un Ministerio Público eficiente, bien dirigido, vamos a tener fiscalías, en efecto, objetivas. Con fiscales, obviamente, con una línea de trabajo, con una política criminal adecuada, acorde a la situación de criminalidad del país. Pero ustedes recuerdan que me fui al caso de las 96 Pacayas, que por 96 Pacayas, a estos pobres campesinos les querían poner más de 10 años de cárcel y una multa de 15 mil a 20 mil que tales. Eso es imposible, señores. Que estemos con una política criminal retrógrada, donde no tengamos en efecto esa política criminal adecuada a la situación socioeconómica y sociocultural del país. Óiganme, qué interesante, ¿no? Este tema. Yo invito a todos los cuatemaltecos que nos orientemos, que nos ilustremos, que leamos nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución política y nos involucremos, porque en la medida que no nos involucremos y dejemos que las cosas pasen porque tienen que pasar, entonces estamos dejando en efecto de cumplir esa obligación como ciudadanos, ¿no? Ahí está Carmen Zun, bendiciones licenciado y salud desde Cobán, Altavaraz Paz. Siempre me acuerdo, y hablando de eso, Carmen, oye, un saludo cordial ahí a los muchachos, ¿verdad? Espero que estén contentos con salud. Mire, que estamos hablando cabalmente de esa política retrógrada en relación a lo que se da en muchos de los casos en las imputaciones y las acusaciones de la fiscalía, del Ministerio Público. Entonces, cuando hay una fiscal, en efecto, con una política criminal adecuada, pues muchas veces no se dan esos contrastes, ¿no? Y, pues, ahí está Carmen Zun, ella se dio cuenta, ¿no?, que es familiar de estas personas que fuimos allá a Cobán, Carchá, que acabamos de cumplir un año de ese tema, ¿no? Y me daba un poco de nostalgia cuando alguien me etiquetó, pues ahí, o me mandó unas capturas de pantalla de ese tema, pero les digo, miren, muchos abogados, la verdad es que trabajan por sus honorarios, pero no se entregan de cuerpo y alma en los procesos. Si yo a veces me he metido a problemas y a clavos, como decimos, es porque si usted a mí me encomienda un caso, yo no lo hago por el dinero, pues sí, es necesario, porque tengo que pagar secretaria, oficinas y lo que usted quiera, pero yo lo hago porque me apasiona mi carrera, mi profesión, porque si usted me encomienda un caso, yo voy a ir más allá del deber y voy a defenderlo a usted con uñas y dientes, ¿sí? Y a mí hasta se me enchina la piel cuando yo veo injusticias, por supuesto, yo soy un trabajador, yo, digamos, alguien me decía, sí, pero mire, ¿y aquí por qué no viene a ayudar? Yo soy solito, señores, yo no tengo más gente para que me ayude, pues, o sea, hago lo que puedo y en este caso les digo, pues, entregamos el alma como lo hemos entregado en cualquier otro caso, ya sea con pago o sin pago, pero hago lo que puedo, ya ven ustedes que hay una, hay un instituto de la ofensa pública penal que ellos tienen un salario que les pague el Estado, bueno, a mí cuando hago una obra social jurídica, a mí nadie me, si no me pagan los clientes, nadie me paga, pues, porque de eso es mi trabajo, pero a lo que yo quiero llegar es a esto, que muchos colegas, abogados y notarios van a los tribunales porque necesitan sus honorarios, yo los invito que cuando se les encomiende un caso, a un proceso como tal, se entreguen, que se apasionen, que estudien, que se entreguen con cuerpo y alma, no por el salario, sino por amor a su profesión, y más que por amor a la profesión, por amor a la justicia, y una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia, la justicia es dar a cada quien lo justo, ya lo decían los romanos desde esos tiempos, muchas veces el derecho no es justo, pero hay que ir a encontrar la justicia, entonces, hacía este análisis en relación a la elección del fiscal general del ministerio público y jefe del ministerio público, porque miren lo importantísimo que es, en primer lugar, yo quiero comentarles que estoy en contra de la forma de cómo se elige al fiscal general, pero bien, de todas formas, está legislado que esa es la mecánica que podemos hacer, está en ley, sin embargo, sería necesario y urgente hacer una reforma constitucional donde no sea el presidente de la república que elija al fiscal general, pues actualmente así está, el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así lo establece, hay una ley de comisiones de postulación, hay una ley orgánica del organismo legislativo que así lo demanda, pero es necesario que se hagan esas reformas constitucionales y esas reformas a las leyes ordinarias, a efecto, adecuar este proceso de una forma más democrática, ¿verdad?, pero sí suena un poco irónico e ilógico que sea el presidente de la república quien elija al fiscal general, porque ahí, al parecer, se quebranta ese principio de independencia en el ejercicio o en el actuar del jefe del ministerio público, porque es el jefe del ejecutivo, en este caso el presidente, el que lo va a elegir. Figúrense ustedes que faltaría menos de dos años para que el presidente de la república entregue su cargo y este fiscal va a tener, pues, más de dos años después de que el presidente de la república ha entregado su cargo en ejercicio de ese poder. Entonces, es obvio y lógico establecer que se quebranta ese principio de independencia y por ende estaría en riesgo el principio de objetividad que demanda el artículo 1 de la ley orgánica del ministerio público, así como el artículo 108 del Código Procesal Penal, que establece la objetividad del fiscal del ministerio público en todos los aspectos. Pues, como lo dije anteriormente, no se necesita ser demasiado inteligente para establecer que se violenta ese principio de independencia, ¿verdad? Pues bien, yo lo dejo ahí, pues, yo sé que hay muchos estudiantes de derecho que me siguen, que están ahí al pendiente, pues, es un tema de bastante análisis para que ustedes lo tomen y no solo estudiantes de derecho, para toda la ciudadanía, para toda la población, estar involucraditos en este tema, ¿no? Bueno, entonces, incluida dentro de los seis candidatos la actual fiscal general del ministerio público, Consuelo Porras, esta nómina de seis será elevada al presidente de la República Guatemala, será el presidente de la República Guatemala quien decidirá quién será el jefe del ministerio público y fiscal general durante los próximos cuatro años, periodo que inicia a partir del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. Vamos a saludar a los amigos, ahí, eh, Charlotte G.T. dice, cierto que dice, hay abogados que solo se aprovechan de la gente, son los buenos para cobrar y yo, y no se fuera por defender al cliente, sí. Y miren ustedes también, hay abogados que les tiemblan los pantalones para ir a un debate oral y público para recusar jueces que no son objetivos, para defender, para argumentar todos esos procesos en defensa de su cliente. Y entonces, ¿qué chiste tiene que sean graduados de abogados? Si eres abogado, ¿por qué te tienen que temblar los pantalones cuando vas a una audiencia de primera declaración, cuando vas a una audiencia de etapa intermedia, una audiencia de revisión de medida y coerción, de reforma del autoprocesamiento? Y más aún, a un juicio, a un debate, pero al público, es que es ahí donde se desarrolla la etapa plena del proceso penal. Les digo a ustedes que son ciudadanos, sepan elegir sus abogados, porque con la libertad y la vida no se juega. Cuando hablo de la libertad, es lo que los abogados defendemos. Su libertad no tiene precio. Un mal abogado que no conozca el proceso penal, títulos tenemos un montón, pero la experiencia, la capacidad, no la tenemos muchos. Entonces, usted tiene que ser muy sabio para buscar su abogado de confianza y conocer que ese abogado va a dejar el alma, sus conocimientos, tendo el proceso. Pero si el abogado es un manojo de nervios, es una bola de nervios, ¿cómo lo va a defender? Ah, usted, la gente cree que porque simplemente es abogado y tiene la oficina y tiene los títulos y etcétera, porque se graduó de X o Y universidad. No, vaya usted a investigar esa experiencia, esa capacidad, esa entrega de ese abogado para poderlo contratar. Les digo a los queridos colegas, yo sé, y no soy dueño de la verdad absoluta, pero hay muchos colegas que dejan mucho que desear en el ejercicio profesional. Tienen miedo a ir a un debate oral y público, tienen miedo de ir a defender a una persona, tienen miedo a enfrentarse a las cámaras, tienen miedo a argumentar, a recusar a los jueces. ¿Por qué? Porque lo llevan de mal. No, miren, aquí ante todo hay que estar claro de que errores en la vida se cometen, a veces errores de errores y las leyes son tan cuadradas que no están adecuadas a la realidad social. Por ejemplo, un hecho de tránsito, donde no hay dolo, no hay intención, y así sucesivamente muchos procesos, ¿no? De esa cuenta, sí, la verdad es que hay muchos colegas que así actúan, pues yo los invito a efecto, se entreguen, se apasionen, así les digo yo a algunos amigos que se acaban de graduar o que están cerrando su carrera. Les encanta dormir, les encanta, no sé, divertirse, pero lo que menos les encanta es involucrarse, estudiar un proceso, leer, analizar, meditar, interpretar las leyes. Ir a una audiencia preparados, capacitados, y no ir a improvisar. La verdad que yo regaño a muchos abogados recién graduados y a muchos estudiantes de derecho que ya están en proceso de ser abogados, ya están cerrando la carrera. Ya cerraron la carrera y ahí van a preguntar, ahí están las leyes, hay que leer, hay que tener una opinión. ¿Por qué es eso? Ya se metieron en este rollo, ¿no? Y el problema es que va a ser su mamá, su hermano, su familiar, su esposo, su esposa o qué sé yo, que le va a encomendar una situación legal y va a ir a quedar re mal con lo que usted más ama, que es la familia. Y les digo, he visto tantos casos como esos, donde los mismos familiares buscan a sus familiares abogados y muchas veces por ser familiar, pues, digamos, le encomiendan ese proceso y la verdad es que he visto tantos casos que van al fracaso como tal, ¿verdad? A veces lo barato sale caro, no tener abogado sale caro y tener un mal abogado, pues, de la misma manera, ¿no? Mendel Lobito dice, es complicado ser abogado, toca defender buenos y malos. Lo importante, Mendel Lobito, es que nadie te puede imponer a quién vas, tenés que defender, salvo que trabajes en la defensa pública penal, ahí sí no le tenés que hacer cara, tenés que defender a todos. Pero como abogado litigante, puedes escoger tus casos, ¿verdad? Puedes decidir qué casos llevar, qué casos no llevar. Eso, eso sí. Bueno, mis amigos, entonces, el análisis respectivo en relación a la elección del fiscal general del Ministerio Público, que es el tema que se está llevando a cabo en estos días y que será el propio presidente de la República de Guatemala por mandato constitucional, quien debe elegir de esa nómina de seis elegibles que le va a presentar la comisión de postulación, a efecto, designe quién va a dirigir la rienda ante el Ministerio Público durante los próximos cuatro años. Un proceso bastante interesante, pero que es necesario hacer reformas constitucionales y las leyes ordinarias correspondientes, porque no se necesita ser demasiado inteligente para establecer que se violenta la independencia y se pone en riesgo la objetividad del jefe del Ministerio Público al ser el jefe del Ejecutivo quien elija al jefe del Ministerio Público. Reformas constitucionales, reformas del ordenamiento jurídico, es lo que se necesita para que estos procesos sean más democráticos y que emanen de la voluntad popular, que es el mandante y el mandante es el pueblo. Para hacer pasar dentro de los seis se necesitaban ocho de los quince, ok, y la señora Consuelo Porra solo tenía siete de los quince y no los obtenía. Lo raro y lo irónico es que los señores decanos que votaron para darle la ponderación más alta a ella porque ella encabeza la ponderación más alta con noventa puntos, después no la incluían. Perdónenme. Eso no tiene lógica. O sea, qué lógica iba a tener. Primero le digo que es la más calificada. Y luego le digo, no, usted no puede estar incluida dentro de los seis. Por Dios, señores. Y ahí miro yo doctores, el propio decano de la Alma Mater. Primero dije yo, qué bien. Yo soy mitad sancarlista y mitad Mariano Galvez. Pero egresé de la Universidad Mariano Galvez. Cuando yo vi que el decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Mariano Galvez votó en contra, dije yo, qué bien. Pero luego al hacer el análisis digo, qué mal. Porque si votó para darle la ponderación más alta y después no incluirla, perdonen, parece un chiste y de mal gusto. ¿Verdad? Pero usted saque sus propias conclusiones. Edwin Augusto Ponguit dice, qué triste estamos. Una pregunta, ¿será que tendremos un presidente como Bukele? A ver, señores. Como siempre lo he dicho, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, en este país, Guatemala, hay una élite económica que dirige las riendas del país. Que por siglos, por siglos, diseñaron a este país para seguir gozando de sus privilegios de generación en generación. Posiblemente un día tengamos a un presidente de la línea de Nayib Bukele, Ortega, como el presidente de El Salvador. Pero mientras el cacif o esta élite económica, que esta élite económica, esta burguesía esté unida, no se va a poder dar. Nayib Bukele es parte de esa élite económica. Entonces, la élite económica de El Salvador se dividió. En Guatemala, esa élite económica, esa burguesía, investigue usted quiénes son, sigue unida. Y ellos son los que deciden las riendas de este país. Muchas veces, miren, y hay que ser objetivo, los presidentes tienen ese deseo de venir y hacer las cosas bien. Pero, ¿qué pasa? Que si las hacen en contra de los intereses de esa élite económica, les pasa lo que le pasó a Alfonso Portillo, que fue a parar preso a los Estados Unidos, lo que le pasó a Jacobo Arben Guzmán, que fue derrocado del cargo de presidente constitucional de la República de Guatemala, allá en un junio del año 54, si no estoy mal, que fue del año 44 al 54, que rigió la primavera democrática en Guatemala, cuando este personaje inició a hacer la reforma agraria y tocó los intereses de las empresas transnacionales, integradas por empresarios estadounidenses, ustedes ya saben lo que le pasó a Jacobo Arben Guzmán, que le dieron golpe de Estado y lo sacaron en pijamas al exilio. Esa es la realidad, señores. Bueno, pero sigamos ilustrándonos, involucrándonos en los procesos, a efecto, pues un día tengamos un país del que todos nos sintamos cómodos de vivir en paz, en armonía, en un ambiente de equidad, seguridad, educación y justicia. Ahí se santicica, eso ya está todo arreglado, son coyotes de la misma loma, ya no hay democracia. William Danilo Ramos dice, Buenas noches, una pregunta, mi sobrino menor de edad de 17 años llegó a mi casa a insultarme y no le dije ni se retirara y el menor me abalanzó en el propósito de agredirme. Mire, los menores son inimputables, a los menores la ley los protege en ese sentido, así que lo más sano que usted puede hacer es llamar a la familia, a los padres representantes del menor, a un juzgado de paz, a una audiencia conciliatoria para que faccionen actas correspondientes y a efecto, evitar que se sigan dando estos incidentes. Pedro Chocal dice, ¿qué tal y mucho gusto? Saludos desde San Pedro Carcha. Seguramente está lloviendo por allá, Pedro, en el área de San Pedro Carcha. Saludos cordiales, muchas gracias por el saludo. Bueno, vamos a ver algún otro mensajito, Ligio también nos saluda, ahí está Marvin Medrano de la Democracia también saludándonos, Carlos Estuardo Gómez Gómez, buena tarde Lig, disculpe, traspasos electrónicos de vehículos realiza. Sí, lo realizamos en la oficina de Santa Lucía, Cozumal Guapa, frente a los juzgados, está ubicada la oficina. Para costos y demás requisitos, con mucho gusto, abóquese para darle una asesoría más adecuada y personalizada en la oficina porque es una explicación bastante larga y pues con gusto, ahí tenemos el personal capacitado que le va a dar la orientación correspondiente y en caso de estar mi persona, con mucho gusto. Méndelo Vito, Limpieza de Antecedentes Policiales. También, con gusto, ahí les damos el asesoramiento en cuanto a la limpieza o habilitación de antecedentes policiales. Con todo el gusto del mundo y si no, pues en horario hábil, pues pueden ustedes llamar a mis teléfonos 59284014. En la página está mi número, 59284014, por favor, en horario hábil. Con todo gusto les atendemos y no contestamos por estar en alguna audiencia. Les pido mis disculpas porque en los juzgados no dejan contestar llamadas. Pero pueden ahí mensajearme a través del WhatsApp y con gusto les contestamos, ¿verdad? Vamos a ver acá, quien más nos salude, Juve Najera dice, saludos del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, municipio bendecido por allá, ¿no? Es la temporada de las famosas flores de isope, sabrosas, revueltas con huevo, ¿verdad? Similar a la comida de las pacallas, solo falta que prohíban el consumo de las flores de isope. Vamos acá y vamos a ver qué otras personas nos saludan. Ahí Marvin Calderas también nos está saludando. Y vamos a saludar también a Gabriel Pacay, saludos, dice, de Peronia Villanueva. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. López Colochito, dice, también nos saluda ahí. Muchas gracias por el saludo. Bayron Flores también nos saluda desde Michigan, desde los United States. Bueno, amigos, entonces, ha sido un placer poder compartir con ustedes, aunque sea un momentito, hacer ese análisis del tema de la elección de la fiscal general o fiscal general y jefe o jefa del Ministerio Público. Hasta la próxima. Saludos cordiales. Dios nos los guarde. Bendiciones. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.